Hagámoslo por ellas, por la biodiversidad, salvemos a las abejas nativas de la Reserva del Iñao. Somos Fundación Pasos, trabajamos hace 20 años en el desarrollo rural de Chiquisaca y actualmente en la región del Chaco, en la investigación, protección y capacitación para el manejo y producción de miles de abejas nativas meliponeras. Esas delicadas y sensibles abejas sin guijón, es decir, abejas que no te pican, pertenecen a diferentes familias conocidas como Señorita, Tancarillo, Negro, Boca de Sapo, entre otras. Las abejas nativas son las que mantienen viva la majestuosa Reserva del Iñao. Me especialicé en el manejo y cuidado de la abeja nativa Tetragonisca Angostula, que es la Señorita. Bueno, en el Parque Iñao tenemos bastante abejas nativas y como Fundación Pasos lo que queremos es rescatar de los chaqueos mediante la investigación, modelos de caja, modelos de meliponario y así poder rescatar y trabajar con otras especies de abejas nativas que tenemos tanto aquí en las heranías del Iñao. Y avanzaremos con la investigación y acciones más adecuadas para su cuidado, enfrentando los desastres ocasionados por el cambio climático. Del uso indiscriminado de agroquímicos, los incendios y el desconocimiento de algunos pobladores, que en muchos casos destruyen el bosque y las colmenas de las abejas nativas, pone en riesgo la preservación de uno de los principales pulmones del mundo y Bolivia, el Iñao. Nuestro proyecto presentado a Piensa Verde, contempla las bases para iniciar un trabajo de investigación del hábitat de las abejas nativas. Se trata de coadyuvar en este propósito. Especialmente la miel de Señorita lo producimos para beneficios de nuestra salud, porque es bien nutriente, y otro, el excedente lo vendemos para salir adelante como mujeres también. Apoya nuestro proyecto. Vota por nosotras. Tú también puedes ser una abejita que aporta a la vida. Esto será posible con tu valiosa donación en la Gala Verde.